¿Usted tiene una niña en este programa? Hace mucho rato que haber empezado la entrevista, ¿no? Le preguntaba si usted es apoderado de alguna niña del programa. No, ¿y usted? Yo, bueno, en cierto modo sí. Ah, y en cierto modo no. ¿Por qué me lo pregunta? No sé, se me ocurrió. No creo que sea bueno que me mire, ¿eh? Tanto. Pero es que... ¿Es que qué? Es que pensaba que el otoño no es una estación tan calurosa como para andar sin pantalones. Y así empieza la obra. ¿Cómo es? ¿Cuál obra? ¿Cuál obra? Y pensaba con esta frase, con la última frase que acabas de decir, que también es una obra que se adelanta un poco a desacralizar lo masculino. Sí, completamente. Porque es poco habitual que un autor hombre se ría de toda la idea de la potencia sexual de esta obsesión con el pene, con el tamaño, con la hipersexualización, con esta cosa. Y también, lamentablemente, también se adelanta otra cosa que es todo el tema del abuso. Gracias. 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 Gracias.